y ya se la saben mi gente soy su compa antonio sazueta tuki show aquí reportándoles desde el malecón este hotel que se llama playa victoria ya saben amigos como pueden ver ahí en el cartel que tienen ahí colgado en la lona como ustedes lo llamen como prefieran llamarlo está desde 499 pesos amigos y está en puro enfrente de la playa así que pueden hacer sus ahorros y se vienen a mazatlán y a disfrutar de la playita como este también que estamos viendo aquí el hola salta sin son de los que podemos encontrar sobre la avenida del mar amigos así que ya saben si se quieren dejar venir a mazatlán y los precios más o menos están variables entre 500 600 700 creo que este hola salta sin es un poco más carito que el plaza victoria pero ya saben si quieren buscarlo en google ahí está el hotel hola salta sin buscan el número de teléfono y marcan directamente al hotel para que hagan sus reservaciones ya se la saben amigos aquí seguimos por el malecón ahí en mis espaldas espaldas el hotel hacienda miren qué bonito es lo bonito a ver amigos venganse a disfrutar de mazatlán yo lo disfruto por ustedes qué opinan ya se la saben comenten allá abajo suscríbanse por supuesto aquí venimos caminando por el malecón ahí está el hotel hacienda amigos ya se la saben y enfrente tenemos marisquerías como mariscos el pirata todas estas marisquerías están a la orilla de la playa así que se quieren a ventar unas cervecitas unos mariquitos cualquier cosa cervecitas como no allá la orillita de la playa las tienen puro enfrente miren amigos el hotel hacienda solamente cruzan la calle y tienen todas las marisquerías a la mano este hotel lo pueden reservar desde 848 pesos por ahí ya saben su souvenir que no le falten un collar citó un sombrerito todo el show amigos llévense un recuerdo está aquí a mazatlán algún llavero lo que ustedes prefieran y por ahí lo voy a dejar el número de este hotel para que si se quieren poner en contacto hacer sus reservaciones ustedes saben ahí va el número es 66 99 82 70 00 amigos ya saben llamen a ese número y ustedes hacen su reservación y esta es la playa que tenemos enfrente del hotel hacienda ya saben amigos suscríbanse al canal ahí abajito yo les estaré subiendo más y nuevos vídeos de aquí de mazatlán sinaloa ya se la saben su compa tuki show reportándoles desde este paraíso ya un a la chata la vida y 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 la vida